Saliste de blanco La gente entusiasmada te esperaba No te reprocho, mujer, de mis amores Es la verdad, no pude darte nada Sentí más pena que tú mismo Cuando noté que la gente te miraba De llanto se cubrieron tus pupilas Y al instante se enrojeció tu cara De llanto se cubrieron tus pupilas Y al instante se enrojeció tu cara No sé por qué lloraste aquella vez Si estaba ya mi amor en el pasado Dejaste la casita que compré Las flores que sembraste marchitaron La hiedra del portal ya se secó Las flores y el jardín sin tus cuidados El hijo que tendrás ya no miró La casa de ilusión que le he formado Qué tristes días aquellos Cuando me dijeron que te ibas a casar Yo pensaba que en verdad me querías Pero nada fue mentira Hoy que te veo vestida de blanco Tengo ganas de llorar Si alguna vez te llega a preguntar Y quieres confesar de tu pecado Le dices que no fue de necesidad Tan solo un interés muy arraigado Le dices que por ti murió la flor La hiedra y el jardín sin tus cuidados Le cuentas que por ti ya no miró La casa de ilusión que le he formado